Hace unos años, bastante tiempo, el Departamento de Salud de Estados Unidos hizo una campaña preocupada por el creciente consumismo, estamos hablando un poco después de la revolución industrial, y el mensaje era interesante. Ningún pájaro ha muerto por estrés por querer tener dos nidos. Ninguna zorra se ha quejado por no tener dos cuevas donde dormir o una cueva más bonita que la del otro zorro. Ningún otro animal ha fallecido por causa del estrés de amontonar lo de hoy y lo de mañana. El ser humano es el único animal, el único ser creado, que tiene estrés, ansiedad y angustia por lo que va a tener hoy y va a tener mañana, y por tener más que el que vive a su lado, ¿verdad? Jesús nos lo dijo, no os preocupéis, las aves del cielo no se preocupan. Escucha, confórmate con lo que tienes, es bueno luchar por algo mejor, pero tampoco se trata de perder la salud. Dios cuida de ti. ¡Gracias!